Confíen en mí, confíen en mí. Estoy segura que la única manera de garantizar un mejor país, de garantizar un bienestar para toda nuestra familia, es votando a favor del FMLN. Vamos a ganar. Y lo vamos a hacer en primera vuelta. Porque estos cambios, estos buenos cambios, tienen que continuar hacia adelante. Nos hemos ganado el derecho de gobernar otros cinco años más. Vamos por otros cinco años más. Vamos por cinco años más de futuro. Cinco más años de progreso. Cinco más años de desarrollo. Salvador y Oscar, adelante, vota FMLN.